Bueno, se generó una polémica en días pasados porque se envió una denuncia a la Fiscalía General de Nación por vender unos artículos a una persona que supuestamente es el lechero de Icononso. ¿Qué pasó? Parece que es un problema de homónimo, parece que hay una persona que tiene el mismo nombre suyo pero no el segundo apellido. Pues lamentablemente la persona o el periodista que reporta esta noticia y además fue a trascender a la Fiscalía, la verdad nos informó bien, creo, después que descubrimos que en la localidad de Icononso hay un señor de nombre, José Orlando, no me acuerdo el otro apellido, José Orlando Líbano, no sé cuál es el otro apellido que tenga y él trabaja como vendedor de leche en Icononso. Mi nombre es Orlando Líbano Caicedo, como lo venía diciendo, soy el propietario de este negocio. Además pues aparezco registrado en Cámara de Comercio, en Industria de Comercio, pago mis impuestos, pago RTEICA, declaro renta, pago planilla de seguridad social, ARL, ARP, pago todo lo de ley y además pues como cualquier ciudadano y como cualquier comerciante pues tengo el derecho de licitar y eso fue lo que hice, licité con la alcaldía de Icononso un contrato por un suministro de unos artículos deportivos el cual se está en proceso de realización y no es ese contrato, hemos hecho mucho más para otras alcaldías y para otras localidades. La otra confusión es por el tema de la dirección que estamos viendo en este momento, ¿podemos explicar esa situación? Sí, ya les explico, mire, el predio que está aquí en la 2229, estamos sobre la sexta con 2229, este predio es propiedad de mi familia, mi esposa tiene un apartamento en este predio y aparecemos registrados en Cámara de Comercio con ese número, pero el local lo tenemos en la 2221, como pueden ver que es adyacente al lado, igual aquí nosotros llevamos viviendo en esta localidad más de 30 años, nos conoce prácticamente todo el mundo, a mí la gente no me conoce ni por el nombre, pero la gente más que todo me conoce es por el apodo, todo el mundo me conoce como el abuelo, la gente del deporte, que es bastante la que practica en este municipio, me conoce con ese nombre, yo llevo viviendo más de 30 años en esta localidad. ¿El contrato que se hizo en Icononso, cuál fue y se cumplió a cabalidad? Sí, evidentemente ya está por proceso de terminación, se suministraron unas prendas deportivas, unos uniformes, algunos accesorios, banalería y accesorios para las escuelas de formación, con los platillos y cosas de esas, todo lo relacionado con el tema del deporte. ¿El costo estuvo acorde al mercado? Evidentemente nosotros, como se puede corroborar, los precios ni fueron ni triplicados, ni duplicados, ni cuntiplicados, ni nada por el estilo, son tarifas de acuerdo a lo normal que se maneja dentro del mercado, además nosotros brindamos productos de excelente calidad, telas inteligentes tipo transfer, balonería de excelente calidad y todos los artículos que prestamos son de excelente calidad, o sea, no entiendo a qué viene la queja. No, no, no hubo, es decir, en el tema de licitación se presentaron varios, fue una... Fue limpia, como siempre uno presenta la licitación y si la gana bien y si no se perdió tan bien, como todo se dice, como debe ser. ¿Cuánto hace que se ha ubicado acá Deportivo de la Vuelva? Nosotros ya como razón social tenemos cinco años, el tema del comercio lo llevamos ejerciendo más o menos unos ocho años anteriores al negocio y el negocio pues ya como tal con establecimiento comercial abierto al público, cinco años. Para tener referencia, ¿qué otras licitaciones se ha ganado Deportivo de la Vuelva? Nosotros hemos ganado licitaciones en el Carmen de Apicalá, hemos ganado licitaciones también con la policía y con el ejército de Colombia. ¿Y a todos se le ha cumplido? Obvio, evidentemente, por lo que tenemos el nombre, no tenemos ninguna investigación, no tenemos... o sea, es la primera vez que me pasa una cosa de esa magnitud. ¿Todo se ha generado entonces por ese homónimo? Sí, el problema en sí es que es la mala fama, la mala leche con que se dice, se hace la noticia pues como viendo que hay algo turbio como si fuera, no, nosotros somos personas legales, nos dedicamos a una actividad loable como es prestar un servicio a la comunidad a través del comercio, no entiendo el por qué hicieron eso. ¿Cree usted que porque estamos en época preelectoral, como se dice, se ha presentado esta situación, ¿de pronto depende también de ahí? Puede ser, hay intereses mezquinos de gente malintencionada que pretenderá hacer cosas pues como para dar el nombre de las personas y de las entidades, pero aquí todo lo que se ha hecho es conforme a la ley, yo no veo otro tema ahí más que la mala actitud y la mala leche, porque la persona que vino y tomó la primera foto, la tomó solamente del establecimiento con la 2229 y si ustedes ven y no van tan lejos, ahí pegado queda mi negocio entonces no entiendo por qué van a tomar la foto solamente del sitio sabiendo que todo el mundo me conoce acá y que yo tengo una razón social, ese es el tema, yo tengo mi razón social. ¿Es amigo usted del alcalde y conozco? Ni lo conozco. ¿Usted vio la licitación y se presentó? Sí, evidentemente, como siempre hace todo el mundo, se vea la licitación y se presenta, puede que gane, puede que no gane, como todo. ¿Se creó usted presentando esas licitaciones? Desde que yo no tenga nada que esconder, ¿por qué no me voy a presentar? Y no solamente aquí, sino en otros sitios. Como siempre, si se gana, si hay oportunidades de entrar dentro del comercio, evidentemente lo hacemos porque somos parte de la región y quién no quiere trabajar para su región. ¿Los productos que usted vende, ha señalado, son de buena calidad, como se exigieron? Evidentemente, la licitación tiene una norma técnica, donde se exigen ciertas cosas, entonces, por ejemplo, en el tema de los uniformes, entonces se exigen telas inteligentes, que sean de alta absorción, resistentes, y eso es lo que nosotros brindamos, exactamente lo que nos piden. Inclusive damos un valor agregado, nosotros mismos se aportan los diseños para que se apruebe la Junta de Deportes, se apruebe los diseños, los más bonitos se escojan para que se hagan unos uniformes que los chicos se sientan cómodos.